¡Suscríbete al canal! Pero se ha adaptado muy rápido, ha hecho la tela muy rápido y en cuestión de horas no parece estar estresada ni nada, se ha adaptado muy bien. Como es un bicho muy pequeñito, por ahora se me ha ocurrido darle de comer o probar darle de comer un bicho también muy pequeñito, pero muy asqueroso. Efectivamente, le vamos a intentar dar de comer una garrapata, concretamente un ejemplar de Rificephalus sanguíneo, una de las garrapatas más comunes, la garrapata del perro, que es la especie que mostré en el vídeo de qué hacer si nos pica una garrapata. Hay muchas vivas todavía, vamos a probar a ver si le apetece nutrirse y si puede nutrirse de este tipo de aramidos, ¿no? Porque al fin y al cabo una garrapata es dura, la vida es dura, más dura es la verdura, pero aún más dura es una garrapata. ¡Vamos a ello! Ahora mismo estaréis viendo como la primera garrapata que le he echado se ha quedado bastante bien pegada a la tela y en nada la Latrodectus pues empezará a verse atraída por esa vibración que está ejerciendo la garrapata en la tela. Y vemos como la Latrodectus pues se acerca y comienza la batalla. La intenta envolver, la intenta envolver. Le arremete unos buenos picotazos como veis, le está hincando bien el diente o al menos lo intenta. No sabemos si habrá profundizado la coraza de la garrapata, lo veremos en breves porque el veneno de esta araña es muy muy potente y más en un bicho de estas dimensiones, una garrapata que es más pequeña que ella. Deberían verse los efectos inmediatamente, de hecho las dudas negras son conocidas por poder alimentarse de presas de un tamaño colosal en comparación con el suyo. Bueno, parece ser que ha dejado la garrapata o se la resbaló un poquillo y está. No se ha caído totalmente la tela, la araña ya ha vuelto a su posición original. No sabemos si por qué ha terminado su trabajo o por qué no le llama la atención. La garrapata no se mueve aparentemente, entonces no sabemos si su veneno ha sido introducido correctamente en el cuerpo de la garrapata o si se ha hecho un arrebujo como decimos los de aquí. Se ha hecho la croqueta y se ha quedado ahí esperando a ver qué pasa. Parece ser que la garrapata no se mueve, no sabemos si está viva o no, pero vamos a probar a echar otra. Vamos a probar a echar otra a ver qué hace la araña. Ahora mismo estáis viendo las dos, parece ser que la otra estaba viva. En cuanto me he acercado se ha venido arriba y se ha puesto a bailar otra vez. Y la otra también se ha quedado bastante bien pegada, pero la araña parece pasar de ella. Estoy intentando que la araña muestre interés, pero parece ser que no, no le llama mucho la atención. Y por lo que veo a la otra garrapata no ha sido capaz de introducirle el veneno porque está vivita y coleando sin problema alguno. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y la araña pasa de ella, no se acerca. Y nada, bichodicto y bichodicta, que retiro las garrapatas finalmente porque parece ser que la araña no tiene interés en ella. No es de extrañar que la viuda negra no haya sido capaz de perforar la garrapata, pues tiene una armadura increíble por el tamaño que tiene. Imagino que un ejemplar más crecidito, una hembra más adulta de Latrodectus, pues hubiera podido perforar perfectamente el armazón de la garrapata. Básicamente me he cansado de esperar, a la araña no parece que les interese. Las he vuelto a meter aquí en el bote y están vivas y coleando. Además, la primera que parece ser que, aparentemente, fue picada por la Latrodectus, está tranquilamente moviéndose. Lo que nos indica que, o bien, el veneno de la Latrodectus no tiene efecto sobre ella, cosa que dudo muchísimo. O que, efectivamente, no habrá podido perforar esa increíble barrera física que es el escudo de la garrapata. Seguiremos intentando alimentarla de otra forma, ya lo veréis. Así que nada, bichodictos y bichodictas, espero que os haya molado este vídeo. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, arroba ibericibulga, facebook, instagram. Mi correo electrónico es ibericibulga.com, por si necesitáis cualquier cosa, alguna duda, sugerencia. También podéis comentar en el vídeo, darle a like, suscribiros si no lo estáis y compartir. Todas esas cositas que ya sabéis que me ayudan muchísimo para seguir creciendo en YouTube. Y nada más, bichodictos y bichodictas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludote!